El hombre más rico del mundo, dueño de Tesla y SpaceX, lo es ahora también de la red social Twitter. El pájaro fue liberado, publicó en la plataforma, lo que muchos interpretan como su anuncio de que con él llega la libertad de expresión. Esto es exactamente lo que quiere Elon Musk a comprar esta red social. Quiere tener ahí como un mercado de ideas a donde pueda venir y la gente se pueda sentir un lugar, un espacio que se sientan cómodos para expresarse. La polémica adquisición de la plataforma inició en abril de este año cuando él anunció la compra y dijo Pienso que es muy importante tener una arena inclusiva para la libertad de expresión, pero en julio se repintió de comprarla, alegando que la empresa no fue transparente en cuanto a las cuentas falsas registradas y anoche cerró la transacción por 40.